¡Suscríbete al canal! 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 A los piados, que tu dolor es solo mío, que tu alegría es mi alegría, que sonaré cuando entones y sonreiré cuando sonrías. Aquí me tienes, como la primavera, que cosete un polvo, a la que con flores siempre sueles, aquí me tienes, el tiempo va pasando y va pasando, y yo sigo aquí contigo, siempre, siempre, siempre. Así que seca de esa lágrima, y agárrate fuerte a mi brazo, que no te asustes de los vientos, que yo te pago a los piados, que tus dolores son los míos, que tu alegría es mi alegría, que lloraré cuando entones y sonreiré cuando sonrías. ¡Gracias! 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 Otra vez regresa el codo a la garganta La salida de emergencia Buscar esa sed de vida Que me sirva de guerrero en la batalla Y el amor se abierta Y va por los celos Y se cueva en la ceniza Los reproches y los miedos Y empieza a requebrajarse Con un trocito de hielo Nos culpamos en un malo Para no volvernos locos A ver si el otro lo arregla Porque queremos andarlo Pero no sabemos cómo Y otra vez Y un dos segundos de dar vueltas Alrededor de la parra que en calle Nos enfrentamos como fieras en la selva Llenos de orgullo como aviones kamikaze Y otra vez Las orígenes de la mente Y otra vez Y en el pasado incitarnos Pero parece el corazón Que siempre siente Lo que siempre está intenso Y olvidando esas cosas Las convierte en pequeñe Qué siempre está hurting Y nunca se Siente Que siempre está Que siempre siente Otra vez las opiniones de la gente y otra vez vienen más a visitarnos pero parece todo lo que es el que siente y lo que siente es tan inmenso que al final no es la cosa las convierte en pequeñecer en mi defensa diré que eres inevitable que solo fue verte sonreír y aceptarlo inaceptable en mi defensa diré cuando el orgullo me pida cuenta que prefiero mil veces perder que dejar de volver tu lengua pero no se trataba de volver a verte se trataba de verte volver que eres diferente si tú me pides una noche yo apago el sol y al corazón le corta un plebón la razón que aunque me vuelan tus cristales porque tu obra es un destino inevitable porque se trata de que te quiero no hay tiempo que quieras que yo no hay tiempo que quieras que yo te he conseguido que no hay tiempo que quere que no hay tiempo que quere Y es dejar de volver a tu lengua Pero no se trataba de volver a verte Se trataba de verte volver Que es diferente Si tú me pides una noche yo empago el sol Que al corazón le importa un pleno la razón Que me vuelan tus picharres Como de tu amor es un elegido inevitable ¿Por qué se trata de que te quiero? ¿Por qué las quiero? Si tú me pides una noche yo Si tú me pides una noche yo empago el sol Que al corazón le importa un pleno la razón Que me vuelan tus picharres Como de tu amor es un elegido inevitable Que se trata de que te quiero Y cuando quieras quiero La vuelvo a hacer solecito En que estoy tan contento de abrazarte Que ya no quiero Aquí a tu lado Y empiezo a recorrer el mapa de tu piel Y hay tantas fuentes que en todas quiero beber Porque no quiero perderme un sordo De tu cuerpo Es que aquí dentro Que no soy capaz de imaginarme sin ti Que tengo el corazón Que me cumplido Que me cumplió Que al envejece El corazón se vuelve una roca Y ya no te enamoras Y yo digo es un error Porque es al revés Amigo mío cuando dejas de enamorarte Es cuando empiezas a envejecer Es cuando empiezas a envejecer Enamórate de la luna llena Enamórate de las cosas nuevas Enamórate, no hay otra manera Enamórate, 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 enamórate El color de un sueño Enamórate, enamórate del sabor de un beso Enamórate, en un mundo nuevo El amor es una llave Que cierra o que abre La puerta de tu libertad Enamórate, enamórate, enamórate Enamórate, enamórate Enamórate del camino nuevo Enamórate, abandona el miedo Enamórate, en un mundo nuevo El amor es la llave Que cierra o que abre La puerta de tu libertad Enamórate 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 Gracias.